Star Vestige es por lejos el mejor arco de Rave Master que he leído hasta la fecha. Listo, lo dije, vamos a la revista. ¡Así nomás! Siendo honesto, me gustó Rave hasta el momento, pero rara vez lo leo con hype. O bueno, eso era hasta este arco. Y es que Star Vestige es para mí el mejor arco que leí de Rave hasta el momento, así que bueno, vamos a lo malo de este arco y luego a las cosas buenas. La Rave del destino es un bodrio gigantesco viejo, un verdadero bodrio. Si querían comunicarse con el viejo este, no era mejor comprarse una lágrima mágica o algo así. De verdad, la patada en las pelotas que sentí cuando leí, para qué servía esta cosa, para qué la usaban, no se lo imaginan viejo, de verdad. Siguiente punto. Cuando leí esto y veía como iban reclutando, se veía muy atractivo, de verdad. Cómo se movía Demon Kart, delegando responsabilidades, yendo cada uno a distintos puntos para buscar a los tipos más poderosos. Y sobre todo, porque estos tipos dijeron que bueno, que primero tenían que hablar con Lucia para decidir si valía la pena unirse. Pero, ay, bueno. Esto de hablar era mentira porque bastó con que vieran lo rubio que era Lucia y la cara de acnología que tiene, para que a todos se les cayeran los calzones. Y sí, fin de la negociación. Que alguno diga que es por la presencia del tipo, por lo que sea, pero esto fue muy mediocre. Por último, que alguno intentara atacar a Lucia para comprobar su poder y, no sé, que el rubio le tanqueara el golpe como si nada. Quizá ahí te creo que se vuelvan fans de este rey, pero literalmente lo vieron y... Siguiente punto. Quizá esto entraba en el arco anterior, pero si la mina lo analiza ahora, entonces, bueno, lo digo ahora. Pero bueno, a lo que voy es que resulta que todos estaban analizando si se cumplieron o no las profecías de Saga. Ya, todo bien, hasta que Ellie menciona que su profecía se basaba en el momento en el que ella creyó que Música y Haru estaban muertos y tenía que beber ese veneno que le servía para suicidarse. Ahora, ¿por qué esto es malo? Pues porque era obvio que eso de que Haru y Música estaban muertos, viejo, era una venta de humo gigante. Lo sabías tú, lo sabía yo, lo sabía Mashima, lo sabía la almohada de Mashima. Y es que era tan obvio que seguían vivos que se veía desde la isla Garage hasta Sinfonia, what the fuck. Así que si esa era la profecía, de verdad no me digan nada, no me digan nada, déjenme con la ilusión de que es otra cosa que aún no ocurre, por favor, se los suplico. Déjenme ser feliz todavía. Miren que dicen que en la ignorancia hay harta felicidad, pero bueno, siguiente punto. Julia, a ver. Cuando Led se sacrifica era obvio que no iba a morir, es decir, estamos hablando de Hiromashima, ahora bien. Dejando de lado esa obviedad, la forma en la que la mina lo salvó es un poquito rara, es decir, según la mina se bebió la mitad del elixir que le pasó Led para salvarlo, cosa que entiendo, ojo, entiendo, de verdad. Lo que no entiendo es cómo la mina siendo un dragón, cosa que él mismo llegan, se cansó de repetir que en modo dragón solamente son bestias. Entonces, cómo la mina tuvo la capacidad de razonar para beber solo la mitad del elixir si ni siquiera sabía quién Mure era ella. What the fuck. Ahora, esto se puede explicar en este panel, donde ella explica todo eso. Y no sé, digamos, que la mina estaba bebiendo el elixir y como tiene efecto inmediato, justo se detuvo antes de beberlo todo. Sí, ya, puede ser, pero creo que eso es un poco rebuscado, porque, ok, es posible que su cuerpo cambiara de inmediato, pero su mente también reconoció todo lo que estaba ocurriendo de inmediato. O sea, de hecho, reconoció que eso que estaba bebiendo era un elixir o que servía para eso, no sé. Pero bueno, como dije, no me molesta que reviva a Led. Es decir, era obvio que el tipo no iba a morir, pero diría que la forma en la que lo hizo fue un poco cuestionable, o al menos para mí. Siguiente punto. De verdad no entiendo la necesidad de que todos los villanos terminen siendo buenas personas. Es decir, Yamashima explica el pasado de Yegan, y al principio el tipo no era malo, está bien. Pero, después se le pasó un poco la mano, ¿ah? Convirtió a la mina en una bestia, literalmente. Así que créanme, si hubiera muerto como un villano, estaba bien, el tipo hizo algo terrible, espantoso, viejo. Pero bueno, si fuera el primero en pasar por este proceso, estaría bien. Pero ya pasó con Shuda, ya pasó con King, ya pasó con Doriu, que anduvo picando por ahí la cosa. Reina se volvió buena, y aunque no era tan mala como los demás. Bueno, resulta que al fin y al cabo, la mina era parte del ejército que asesina a personas todos los días en el mundo entero. Así que, muy santa no era. Y a este ritmo, créanme que Lucia también se va a volver bueno al final. Ya vimos un par de pinceladas de eso en este arco. Así que, si todos estos pelmazos que nombré serán buenas personas, ojo, aún hay algunos que no nombré. Así que, ¿por qué mejor no hacen una reunión, conversan como gente civilizada y si así se dejan de destruir el mundo? Ojo, entiendo que estamos en un manga y que tienen que hacer así, tienen que romperlo todo y después al final evangelizarse. Pero, de verdad, no es necesario que cada villano que aparezca se haga bueno o tenga un pasado trágico. Por ejemplo, una genialidad es algo que hizo Oda en One Piece. Si viendo Flamingo tuvo un pasado algo trágico, la verdad es que el tipo siempre fue malo y punto. El tipo siempre desde el comienzo estaba podrido. Así que, de verdad, no es necesario que todos se vuelvan buenos o hayan sido buenos en algún momento de sus vidas. Pero bueno, siguiente punto. Shuda debió morir en este arco. Entiendo que tenía una promesa que cumplir y todo ese mambo. Y además, de bueno, se tomó tan en serio eso de cuidar a la familia de Gale que terminó cuidando mucho a la hermana de Haru. WTF. Les juro que cuando apareció ese flashback de Shuda, de inmediato supe, de verdad, imaginé que el tipo se iba, o sea, iba a quedar con la hermana de Haru. El punto es que cuando lo leí, de verdad, me cagué de la risa porque no pensé que iba a ser tan pronto y no pensé que... Bueno, ustedes saben. Los que leíron el manga saben. Pero bueno, volviendo al tema. La operación esa que le hizo Lucia debió matarlo, viejo. Sin duda alguna, debió matarlo. En fin, vayamos a lo bueno de este arco. Deep Snow, viejo. Me gustó este personaje. Completamente. La pelea contra Shuda estuvo muy buena y creo que el trasfondo del personaje, a pesar de ser algo breve, es muy completo. Ya que se explica muy bien la lealtad de él hacia King. Es decir, literalmente King fue la primera persona que lo abrazó. Así que es lógico que se generara un vínculo especial con él. Además de que por lo que se ve, hasta cierta edad, King lo cuidó personalmente. Y por otra parte, creo que también está justificado el vínculo de King hacia este niño. Ya que incluso al comienzo, cuando King ya estaba corrompiendo a Demon Card, el tipo no dejaba de tener un gran cariño por su familia. Y de hecho, hacia Gale. Así que encuentro completamente normal que generara un vínculo con un niño que desde el comienzo le generó afecto. Es cierto que Deep Snow terminó en el mal camino, pero todo eso se debía a la enorme lealtad que tenía hacia la única persona en el mundo que le mostró cariño. El flashback de Shuda y Gale estuvo muy bueno, de verdad. El momento en el que Gale se entera de que Haru es el maestro rey. Cómo se decide actuar para proteger a su hijo de King. Cómo prácticamente le dice a Shuda que no le importa nada en la vida, pero que por favor proteja a su familia. Entregándole todo lo que él era en el mundo en forma de espada. Esa escena de verdad me llegó. Y bueno, todo este flashback también reconstruye a Shuda. Shuda es un personaje que siempre me gustó. Pero antes de este flashback el tipo era el peor personaje de Rave Master, por lejos. Pero aquí Mashima lo reconstruye dándole una nueva razón para vivir e interactuar con el protagonista. ¿Qué momentazos hubieron en esta pelea de verdad? Momentazos. Este golpe que Haru le conecta a Lucia de verdad. Que es de esas cosas que lees con el sonido viejo de verdad. Sentí como que escuché el golpe. Y bueno, incluso antes de que Haru usara esa espada loca, la verdad es que el prota estaba manteniendo controladísimo a Lucia. Literalmente el único momento en el que Lucia supera a Haru es después de que él también activa su espada loca. Por raro que suene eso. Porque antes de eso y después de eso el prota se lo llevó por delante todo el tiempo. Y bueno, cuando Haru le parte la espada viejo de un solo golpe a Lucia fue otro momentazo. Esta pelea es para mí la mejor de lo que llevo de Rave Master. Los dos matándose sin parar viejo. Espectacular. Espectacular. Conclusiones, teorías y otras cosas. Mantengo mi teoría sobre Ellie y Ruecha. No tengo nada más que decir aquí porque siempre repito lo mismo. Así que yo creo que es eso. Además lo más seguro es que Gale supiera sobre este vínculo entre Ellie y Ruecha. Y por eso la estaba buscando. Tal vez cuando Gale dijo que Ellie y Haru se iban a separar en algún momento. Se refería al despertar de ella como Ruecha o no sé viejo. Ya estoy fumando cosas raras. Siguiente punto. Apareció Endless. Esa cosa enorme que nadie puede derrotar. La verdad es que la respuesta la dio el mismo Saga sobre la posibilidad de derrotarlo con Eterion. Ahora bien. ¿Será posible que lo derroten con la novena forma de la Ice and Meteor? Música se cuestionó sobre el motivo del viejo Música para hacer una espada demoníaca. Y está claro que el viejo no lo hizo para rajarse a Haru sino para ayudarlo. Es posible que se necesite poder demoníaco para herir a esa tremenda cosa. Ya que recordemos que aunque solamente lo paralizó. El Leomon ese de los demonios logró neutralizar brevemente al monstruo Endless. Y se supone que el Digimon ese es un demonio. Quien sabe quizá la novena forma de la Ice and Meteor aparte de ser una espada loca sirva para enfrentar a este monstruo. Y también creo que no será la última vez que Haru tenga que utilizar esa espada. Tal vez se vuelva a encontrar en una situación complicada y no tenga más opción que utilizar esa forma. Ahora Seahard va a pelear contra Haya o como se pronuncia creo que se pronuncia así. Siendo honesto creo que él va a lograr robar la Sinclair que tiene este viejo. Ya que es algo obvio es decir si Seahard no lo logra Demon Car podrá ir a la memoria estelar así que tiene que hacerlo. En fin para finalizar capítulo 165 y siguen arrojando al perro WTF. Lo dije en mi primera review de Rave donde narré el manga y lo digo ahora más de 160 capítulos después. Pobrecito viejo pobre perro. Ojalá al menos algún día pueda saber el nombre de este perro. Y nada más el siguiente arco será el arco de Mildian WTF. Quien sabe quizá nos encontremos a la mamá de Xiaomi. Pero bueno ese arco va desde el capítulo 171 al 177. Y bueno hace rato que no leía un arco tan corto de Raid Master. Así que veremos que tal. Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente. O también puedes dejarme un like. Y si no estás suscrito todavía dale al botón que está a la derecha. Recuerda también que el canal tiene redes sociales. Pero bueno también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.